Policía Federal, Estatal, Metropolitana, Municipal, entre otras instancias, darán inicio este 12 de diciembre al programa Navidad Segura. Esto con la finalidad de traer seguridad a los acatecanos y turistas que visiten la entidad durante esta Navidad. Así lo señaló Jesús Pinto Ortiz, Secretario de Seguridad Pública en el Estado. Entre las acciones que se suman que ya se, que ya emprendidas por el gobierno del Estado y Federal, destaca el programa Paisano, a través del cual se han instalado 15 módulos para atender a todas las con nacionales que visitan a nuestra entidad. En tanto, la Policía Federal desplegará un operativo especial en coordinación con diversas corporaciones, afecto a decir patrullajes y recorridos en carreteras federales. Instancias como Protección Civil han desempeñado estrategias de concientización de la población mediante la devolución de medidas preventivas, autoprotección y autocuidado ante los posibles impactos de accidentes producidos por diversos factores. Le apostamos a que la ciudadanía participe denunciando y solicitando los servicios pertinentes a los teléfonos que pondremos a su disposición desde cada institución y por supuesto a los teléfonos de emergencia federales y locales 066 y 080 NAC, que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e incluye el desterrar el temor a la delincuencia, reduciendo los riesgos de que se produzcan daños y sus consecuencias perjudiciales para las personas, las familias y la sociedad entera. En este sentido, el mandatario estatal Miguel Alonso Reyes dijo que los diferentes niveles de gobierno coadyuvarán para que Zacatecas quede en saldo blanco durante esta temporada decembrina. Los operativos contemplan, como ya se mencionaban, carreteras, centrales de autobuses, centros comerciales, cajeros automáticos, centros penitenciarios, centros de otros lugares donde hay una gran movilidad y una gran influencia de personas. La suma de los gobiernos municipales, del gobierno federal y estatal, a través de sus distintas instancias, forma parte de toda esta infraestructura que nos va a permitir el poder tener una Navidad segura y un comienzo del año 2013 seguro, porque estamos comprometidos a que así lo sean los 12 meses del año. En ello va mi reconocimiento a quienes participan, va mi felicitación a quienes están haciendo cada año un esfuerzo adicional para que podamos tener un saldo blanco al final de esta temporada. Puntualizó que esperan tener un maratón Guadalupe Reyes seguro para los zacatecanos, migrantes y turistas que acudan al Estado. El lapso tan conocido como Guadalupe Reyes, es la etapa donde se junta por un lado, se reúne por un lado la afluencia enorme en las carreteras de familias a través del tránsito vehicular, se trasladan a sus lugares de origen, van a visitar a sus familiares en los municipios de Zacatecas o van hacia otro Estado de la República Mexicana y que atraviesan nuestro territorio, nuestra geografía zacatecana y que esto significa desde luego un esfuerzo importante. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alan de León.